El pez león El pez león es un animal marino muy extraño. Muchas personas tienen este pez en sus acuarios. Este pez se conoce por sus colores vibrantes y sus espinas. Tiene 18 espinas venenosas. El pez león es un gran cazador y come peces más pequeños y moluscos. No tiene muchos depredadores, ya que la mayoría de los animales no se atreven a comerlo por las espinas. El pez león es nativo del Océano Pacífico y el Océano Índico. El problema más grande con este pez es que se está invadiendo otros lugares. Como no tienen muchos depredadores, están tomando control del Océano Atlántico y acabando con otras especies de peces nativos. En muchos lugares hay programas para controlar la población de los peces leones. Gracias. 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 Gracias.